Hola, buenos días, hoy te quiero enseñar lo que es mi rosa, miren que color tan hermoso, apenas está saliendo, te doy la bienvenida a mi canal, si eres nuevo espero que te suscribas y si ya estás suscrito, si te gusta mi video espero que le des like, comparta con tus familiares, amigos y redes sociales espero que te suscribas, que actives la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un video en lo que es mi canal, miren les voy a mostrar estas rosas, miren cuantas rosas tienen, les voy a mostrar el cuidado que le doy como cuido mi rosa, para que ella, mire, brote todas esas rosas, se preguntaran wow, pero como ella cuida sus rosas pues te voy a mostrar paso a paso como debes cuidar, podar, regar tu rosa para mantenerla siempre florecida para los cuidados de mis rosas, te voy a mostrar, miren esta rosita era de mi mami, le voy a decir, era porque mi madre falleció hace apenas dos años pero esta es la reina de mi jardín, es el ochisequio más hermoso que me dejó mi madre, creo que son sus plantitas porque cuidándolas a ella, creo que estoy cuidando a mi mami, les voy a mostrar estas plantitas, cuando florece la rosa, yo simplemente que hago, desde que caen sus rositas que pasa, lo que es la floración, pues simplemente corto acá, acá abajo, la corto acá, miren, miren la diferencia esta rosa está acá, la corto acá y miren lo que sucede, miren, esta la corté ahí y me dio estos dos brotes miren, esta rosa, la corté acá y me dio lo que fueron esos dos brotes, me gusta estarle explicando paso a paso para que sepan bien qué hacer con las rosas, lo riego, yo sinceramente acá en mi país, porque saben, es un país tropical con mucho sol, súper caluroso, ¿qué yo hago? miren, miren otro, aquí corté y miren cómo brotaron dos dos ramas, miren cómo se llena de sus rosas, miren, miren cómo es que ya se llena esta es blanca esta es blanca, es la rosa de mi mami es hermosa, miren, nunca deja de echar por tiempo que me gusta hacerle a las rosas, me gusta podarla radicalmente cuando tus rosas estén feas, que sus hojitas se tornen bien feitas, quítaselas siempre eso es, eso es lo primordial de ser cuidadores y jardineros, miren que, les voy a decir algo ¿qué yo hago con las rosas? pues cada cierto tiempo me gusta podarla radicalmente desde el tronco para que esa plantita siempre esté joven y eso es lo que hago con esta plantita miren esas rosas salió ya lo que es el sol es en la mañana como pueden ver está en pleno sol aman lo que es el pleno sol y el riego cuando si vives en una temperatura lo que es fría lo que en un clima frío pues te recomiendo regar quizás dos veces a semana yo las riego a diario pero con un riego moderado moderadamente ¿por qué? porque no quiero dañar ni llenar de plagas mi plantita ok miren, les voy a mostrar lo que yo hago ahí podé lo que fue mi rosa, mírenla ahí y ahí brotó lo que fueron dos esquejes miren así es que vamos a cuidar nuestras rosas miren cada día les voy a hacer un video para hasta terminar el video para que sepan cómo se ve esta plantita y eso es lo que hago yo corto podo acá y brotan lo que son dos brotes en sus rosas ok desde que esas rositas miren terminen la floración yo vengo y podo acá ok termina la floración podas acá ¿para qué? ahí te brotan dos ramos y es lo que vamos a hacer terminó la floración la rosa de una vez podamos esta rosa estaba un poquito le voy a ser sincero no me estaba floreciendo pero fue porque no la podé se me fue lo que fue el cuidado de ella se me fue de mi mente pues se me olvidó un poquito y miren apenas lo hice de una vez brotaron sus nuevos brotes y miren cómo se llenó miren cuántas rosas tiene mi rosa una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez a la misma vez ok esa rosa termina en su floración y lo vas a hacer ¿qué vas a hacer? a podar podamos todas las las ramitas que ya te dieron los esquejes que ya te dieron sus rosas los cortamos lo podamos e inmediatamente va a salir brotes bueno conté mal se me olvidó contar esta y esa son doce por total ok vamos a contar de nuevo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce 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 botones de rosas así que sigue conmigo mis teats el abonado de verdad esa plantita yo simplemente me gusta agregarle el agua no le agrego nada para que simplemente si vas a hacer eso con tu rosa lo hace que que puedes agregar algún abono natural porque como pueden ver miren no tienen plagas ni nada a veces hay abonos que lo que traen es cuando pasas mucho una planta de abono lo que haces es que la llenas mucho de plaga ok si sigues paso a paso todo lo que te digo miren mis plantitas como están miren sus hojitas no tiene plaga no tiene nada miren no tiene nada y es lo que quiero con las de ustedes ok siguen paso a paso sus rosales todo su jardín va a estar hermoso bendecido así que te voy a subir junto a mi video como van a finalizar de brotar cada rosa un saludo de brotar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que sepan cuál es mi truco. Mi truco ha sido simplemente la cáscara de guineo o de banana como la conozcas. Espero que la utilices en tus rosas. Miren qué belleza. Quiero, mis amores, darles un step. Miren cómo están esas rosas hermosas. 12 rosas frondosas. No quise terminar mi video hasta que viesen cómo está esa rosa. Ahora bien, te voy a dar mi secretito. El secretito que tengo para esta rosa es lo siguiente. Como en el video le hablé que no había agregado nunca nada a mi rosa hasta el día de hoy. ¿En qué aspecto? En el aspecto que quise agregar y probar con mis rosas. Lo que son la cáscara de banana. Y miren el tamaño de esas rosas. Eso es que quería mostrarles. Miren. Miren mi mano y miren esas rosas. Ahora bien, espero que usen mis tips. Y deseo desearle a ustedes lluvias de bendiciones. Espero que usen mis tips. Miren lo que es el abono natural a nuestras plantas. Miren lo que hace el abono cuando es natural. Espero que te suscribas. Muchas gracias por visitar mi video. Lluvias de bendiciones para ti y los tuyos. Y hasta la próxima. Bye, bye.